El día 17 de junio de 2016 es un día de luto para los quintanarruenses. Fallece uno de los grandes pioneros del estado, don Nassim Joaquín Ibarra, el tatich de Cozumel. Hombre, esposo, padre, político, empresario, visionario. En pocas palabras, él fue toda una leyenda. Nacido en Cozumel el 16 de julio de 1916, don Nassim Joaquín heredó de su padre, Pedro Joaquín, el gusto por los negocios. Y en 1949 pasó a la historia como el primer receptor de turistas norteamericanos de la ínsula. Don Nassim era conocido en la isla de las Golondrinas como Tatich, que significa patriarca en lengua maya. Nombre que recibió por su ardua dedicación y gran influencia política. Su nombre siempre ha estado presente en la historia de Quintana Roo, como un referente en el mundo empresarial y político. Cualidad que heredó a sus hijos. Pedro Joaquín, quien es claro ejemplo de esta importante herencia. Adi Joaquín, que estuvo en la contienda para gobernar en 2005. Y este año, Carlos Joaquín González será el titular del poder ejecutivo de la entidad. Hoy, no solo Quintana Roo, sino todo México pierde a un gran hombre. Dolor que se ha demostrado a través de redes sociales, en donde allegados, amigos y familiares han expresado su sentir sobre este trágico suceso. Lamentablemente, las circunstancias que han pasado durante este año han sido difíciles. Siempre nos quedará el legado de este grandioso ejemplo a seguir. Hasta siempre, Don Nassim Joaquín. Don Nassim Joaquín Gracias, Don Nassim. Gracias, Don Nassim Joaquín. Gracias.